Y como no Alex, pues para mí aquí mi alma mater, verdad, de educación física, viví una etapa muy bonita, muy hermosa y ahora después de la vida profesional, tantos amigos, tantos compañeros que nos han hecho revivir esta fraternidad y creo que los momentos que hemos disfrutado aquí en la Escuela de Educación Física, pues se vuelven a aflorar, verdad, y volvemos a recordar las anécdotas, a recordar los torneos internos que teníamos aquí, que eran como guerra civil interna, verdad, pues todo muy bonito, pero la fraternidad que ha preservado sobre todo, sí, definitivamente, y de aquí salimos muchos olímpicos aquí de la Escuela de Educación Física, muchos compañeros de diferentes deportes, verdad, y pues, ¿quién lo recuerda? A Mario Tobar, de lucha, verdad, a Pancho García, de water polo, a los voleibolistas también, y los tres basquetbolistas que estuvimos aquí, que fue Ricardo Pombian, Fernando Tiscareño y un servidor. Si básquet, con el ejército, ¿el básquet no lo puede dejar? No, no, pues ahí estuvimos ya cinco años con ellos, verdad, yendo a los festivales y a los campeonatos mundiales a Europa, ese año ya teníamos todo para ir a España, pero pues definitivamente cortaron los programas y nos quitaron ya el presupuesto para ir allá y, de modo, se acabó ese proyecto. ¿Hoy un buen día con el campeonato? Sí, claro, estamos muy conectados y al pendiente, sobre todo, de todo, y ya no muy activo internamente, verdad, pero sí al pendiente y aportando lo que podamos. ¿Cómo ve ahora que llega Xochitl Lagarde ahí con ADM, con todo esto? ¿Qué opinión tiene? Pues, digo, uno quiere que sean las cosas de lo mejor posible, verdad, esperemos que haya esa unidad, que haya una directriz, que haya una autoridad, verdad, y que el básquetbol mexicano, pues vuelva a tener el mismo escalafón a nivel internacional, sobre todo que las fuerzas inferiores, las categorías inferiores, la estructura, se vaya mejorando, se vaya fortaleciendo, y que tengan mucho bogeo internacional. Yo creo que, precisamente, es muy importante que tengan un nivel más fuerte internacionalmente, para que, de este modo, crezca la categoría y crezca la fuerza del básquetbol estudiantil de México, que la participación de las universidades es tremenda, verdad, es increíble, pero sí, yo creo que debemos buscar que haya un bogeo mayor, un bogeo más fuerte, para que cuando vayan a la Universidad Mundial, tengan, pues, ese recurso fuerte, ese, esa, ese, alejar ese pánico escénico, verdad, y que los equipos representativos, pues, van a pelear por los primeros lugares en la Universidad Mundial. No, pues, me da muchísimo gusto, verdad, Gustavo, es un muchacho que quiero mucho, verdad, que, afortunadamente, yo estuve en sus inicios con él, verdad, y pudimos, ahí, este, colaborar en su formación, pero es un muchacho muy entregado, muy disciplinado, con una madurez mental y emocional muy buena, muy firme, y esto es, precisamente, lo que le ha dado ese, ese realce, ese plus, como jugador nacional, y que ha sido un líder, tanto dentro como fuera de la cancha. En el Salón de la Fama, platícanos cómo va ese proceso. Pues, bueno, ya cumplimos con todo lo que nos pidió FIBA, FIBA Mundo, para ingresar, ya, estuvo ya en análisis, se comunicó conmigo Horacio Muratore, y me dijo que, que el ingreso estaba previsto, y estaba ya casi firme, para el año próximo. ¿Y cómo lo hace sentir esto, ya, en estar un paso de sed inmortal? Pues, una gran satisfacción, verdad, y, precisamente, quiero que, le dije a Manuel, a ver si me acompañaba, ya, concretándose eso, para que fuera conmigo Manuel Raga. Pues, más que nada, que, que sigamos con ese ánimo, que sigamos con esa, enjundia, y, sobre, pero, sobre todo, que, quiero que haya, ya, un respeto al básquetbol de México, y que esto, se tiene que lograr con, con jerarquía dentro de la cancha, y que todos, colaboremos con lo poco, mucho, que podamos hacerlo, para que, todo esto se vuelva, y se, eh, realidad, y se consolide. ¿Me gustaría ver, obviamente, una selección, que son, obviamente, unos Juegos Olímpicos? Definitivamente, yo creo que, México se merece, la afición se merece, y el básquetbol de México se lo merece.